Muy buenas a todos, hoy estamos con Spellcaster, vamos a crear una escuela de magia a los Hogwarts, vamos ahí, a lo loco, vale Entonces, ¿qué ocurre? Me han dado una clave para poder jugar a este juego que acaba de salir del Early Access Y bueno, básicamente tenemos que crear una escuela de magia que es como esta que tenemos aquí ¿Está anocheciendo? Está anocheciendo, hay día y noche y esas cosas Y en la cual, bueno, pues tenemos que gestionarla un poquito lo que viene a ser por dentro Pero no solo tenemos que construir y gestionar esta escuela, sino que también tendremos que defendernos de posibles ataques Bueno, posibles, más que posibles, ya os lo digo yo, y del señor oscuro que vendrá a atacarnos Es bastante amplio el juego, tiene mucha gestión, tiene muchas cosillas que molan un montón Como mascotillas que estáis viendo por aquí, el dragoncilla Y bueno, en las clases la verdad es que están muy chulas, he estado viendo un poquito de qué va el juego Y no tiene mala pinta, ¿vale? Vamos a empezar, por cierto, antes de empezar Que sepáis que vosotros vais a participar Dirás, ¿cómo? Bueno, pues yo voy a ir cogiendo porque Todos los estudiantes que se pueden coger y se pueden unir a tu universidad de magia Nuestra escuela de magia Se le puede cambiar el nombre Y entonces, y esto es claro, estos señores o estos estudiantes que van a venir aquí a estudiar en nuestra escuela Pueden morir perfectamente Y me he dicho, bueno, ¿qué? ¿Cómo? Pues voy a irme a los comentarios Y voy a empezar a metiendo a gente que haya escrito comentarios a lo largo de muchos vídeos Y les voy a ir metiendo ¡Mira, mira, mira cómo corre el troll! Loquísimo el juego Y les voy a ir metiendo como alumnos Así que, no me entretengo más El primer capítulo sabes que será un pelín más largo Al final te pilla ¡Corre, corre, corre, corre! Bueno, nueva campaña Dificultad hechicero Que viene es algo como lo normal, ¿no? Me parece bien Hemos jugado en la vida O sea que está bien Para ponerlo más difícil habrá tiempo Ya lo veréis Duración de la partida Normal Tampoco hay que ser un desafío Desafíos Hay un juego como veis Pero de momento Modo predeterminado Así que Hechicero La dificultad predeterminada Normal Lo que es un juego estándar Vale Nombre de la escuela Uff Pues no he pensado en esto Vamos aquí A ver Y este es el escudo Como veis Tenemos hasta para hacer estandartes Habrá casas de magia Podremos hacer estandartes variados Una morsa Vale ¿Hay algún tipo de dragón? Esto quiere una vaca dragón, ¿no? Es una vaca dragón por lo menos Vale Si hubiese un dragón Quedaría de lujo Como veis hay un montón de cosillas Un gat No sé que es eso No te voy a engañar Pero tiene alas ¡Oh! Dragón Listo Y esto es Aflurinauer, ¿no? Vale Y si quiero cambiar Ah, los colores se cambian aquí Vale, 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 vale Yo que sé ¡Ojo! No, el dragón Me gusta rojo Este color Quiero que dé un poco de contraste Pero que ¡Uf! Demasiado brillante Así mismo Qué maldad Tampoco nos vamos a liar aquí mucho Vale Un nombre ¿Cómo se va a llamar nuestra escuela de magia? Eh... Eh... No lo sé Sinceramente Darme dos horas que lo pienso Sin dos horas no pasa nada Que por cierto A ver si me ha feito, macho Madre mía Qué barbucias llevo Eh... Vamos a ver Nombre de magia Nos podemos llamar La escuela de Mike Tampoco hay que ser aquí Ponerme No sé si luego podremos cambiar el nombre Imagino que no A lo mejor si hacemos futura serie Es porque veréis aquí Luego a lo largo del juego Cómo se pueden hacer Distintas historias Pero bueno Mmm... Los hechiceros de Mike Vamos a ir a lo loco Hecho hechicheros Hechicheros Los hechiceros No sé escribir Los hechiceros de Mike Ya está Ponerme nombre chulo Pues si se puede cambiar Bueno entonces A bien Qué ocurre Esto es un pequeño mapa En el cual Según vayamos jugando Vamos a poder ir desbloqueando Nuevas zonas De todo este mapa Y vamos a ir pudiendo Coger distintos tipos de escuelas En los cuales Pues bueno No a lo mejor Más difícil Bueno si Será más difícil En algunos aspectos Y más fáciles en otros Aquí por ejemplo El bosque nos dice Los nuevos alumnos Serán en general Más pobres Que los demás lugares Más alumnos Serán licántropos El troll ancestral Podrá dar problemas Si hay un troll ancestral Que te puede atacar Si le cabreas mucho Nos pasará Seguro Mucho espacio para construir Luego tienes el lago Hay que hacer más camino Para llegar a la escuela Oportunidades únicas Con el monstruo del lago Ojo Un monstruo del lago Niño Espacio moderado Para construir Y me imagino Que la villa será Pues en plan Todos locos De dinero Pero el famoso juglar De la villa Podría causar problemas Mucho espacio Para construir Ah mía La ve Bueno vamos a empezar Por lo más básico Que yo entiendo Que es el bosque ¿No? Vamos a ir con el bosque Despacito Con calma Y vamos a ver Cómo funciona esto No he probado nada He visto cómo jugaba la peña Pero poco más ¿Vale? Bueno Los trailers El juego Hola Soy el archimago Postumus Postumus Porque las palmas Una vez fui el director De una escuela Pero tuve que dejar el cargo Por razones obvias Con el último ataque Del señor del mal El señor del mal Ha hecho de las suyas Voy a ayudarte a tomar mi relevo Este pequeño Si pues Escucha Como nos ayuda igual de bien Que le hizo él Mal vamos Voy a ayudarte A mi pequeño relevo ¿Vale? Este tutorial te mostrará Las funciones básicas De Spellcast University Escuela universitaria Vamos ahí Vamos a ir con ello Encontrar más información De este libro de ayuda Vale, ok Vamos a empezar con el tutorial Ok En la parte inferior De la carta Básicamente las construcciones Son rollo cartas ¿Vale? Tú sacas una carta Y construyes algo Sacas una carta Y sacas un bicho ¿Sabes? Y cosas así Y luego ya Lo que van a ir viniendo Estos son mazos de cartas ¿Vale? Para que os voy a orientando un poco Mazos de cartas En los cuales vamos a poder ir cogiendo Cada vez que cojamos Más veces de un mismo mazo Nos va a costar un poquito más caro Y cada mazo pues Tenemos desde Claro, es que espera Claro Como lo vais a ver Si estoy yo aquí Dame un segundo Vale Ahora Es que, a ver Aquí voy a estorbar En todos los lados Así que Voy a hacer una cosa Voy a intentar gestionar la cámara En algún lado Que no moleste mucho Y ahora continuamos Bueno Me he quedado por aquí en medio Que ni pa ti ni pa mi Así a lo mejor Puedo Puedo hacer así Y señalarte aquí Aquí, aquí, aquí Y esas cosas Bueno, da igual El caso es que sigamos Y bueno Pues aquí como os iba diciendo ¿Vale? Son mazo básico Mazo tenebroso Mazo arcánico Mazo alquímico Mazo luminoso Y mazo neutral Para que os hagáis un poco Las casas de magos Que puedes llegar a ser Puedes centrarte solo en una Combinar muchas Bueno, ahí va un poco la locura ¿Vale? Esta parte de aquí arriba Es donde el señor tenebroso Va a ir avanzando con su mal Y aquí te dice Con beta misiones Antes de que eso suceda Para conseguir bonificaciones Durante el resto de la campaña Algunas circunstancias Frenan el avance De las fuerzas del mal ¿Vale? Vale, básicamente El señor del mal Va a venir Y cuando llegue Nos tenemos que ir De este sitio Y tenemos que construir Otra escuela nueva Porque así nos obliga Leyes de la física Sabemos que no lo carguemos antes Y luego vete tú a saber Y aquí tenemos Pues como opciones Estadísticas Mapa, tal, tal Pero bueno Vamos a ir viendo En la parte inferior De la pantalla Están las cartas De tu mano Estas cartas te permiten Construir y personalizar Tu escuela Equipar a tus alumnos Crear nuevas cartas Para jugar Una carta Selecciona y muevela Hacia la zona del juego Por ejemplo Esta carta dice Nueva casa Juega esta carta Para crear una nueva casa Después podrás asignar Alumnos a ella Hacemos clic O la arrastramos La hacemos con la vida Espera, quitamos esto Ah, vale Este es el tuto ¿Y ahora quieres que lo haga? Vale, calma Calma Vale, dentro Tenemos objetos Que podemos colocar Dentro de las distintas habitaciones Y de las salas Y demás Esto es lo que os he explicado De los mazos Esto es lo que cuesta El dinero de los mazos Vale Y luego por aquí Dice que hay Cinco disciplinas de magia Neutral Luminosa Tenebrosa Lo que ya os he explicado Luego desde aquí Puedes cambiar la velocidad Cosa que está bastante bien Al principio Iremos despacito Y estos son como eventos Vale Y aquí aparecen las circunstancias Que se produzcan Haz clic en ellas Para abrirlas Ten en cuenta Que se abrirán automáticamente Cuando se llene su barra Es decir Salen aquí Pequeños eventos Y cuando se le rellene La barra del todo Pues automáticamente Te saltará el evento Si tú quieres darle antes Pues le das antes Vale También puedes contactar Con ellas Mediante el mapa Perfecto Ellas se refieren A las cosas que te ocurren Porque podemos contactar Con otro tipo de gente Oficina de dirección Vale Las estadísticas de la escuela Perfecto El menú te permite Distribuir a los alumnos Entre las distintas casas Y decides las prioridades De sus estudios Perfecto Prestigio de tu escuela Este de aquí Cuanto mayor sea el prestigio De tu escuela Más alumnos atraerás Juega cartas Para aumentar tu prestigio Vale Perfecto Hasta ahí vamos claro Vamos bien El caldero Algunos artefactos Crean ingredientes Combina tres de ellos En el menú del caldero Para crear una poción Que te otorgará Una bonificación inmediata A jugarla Pones ingredientes Cuando tengas tres Se mezclan Y bonificación al canto Algunas circunstancias Te plantearán objetivos Cumpliros te otorgarán Recompensas a final de nivel Como Grimorios O que te explicarán Bonificaciones en los próximos niveles De campaña Vale Ya iremos viendo Y la barra La que indica La que indica El avance Final del tuto Bueno Pues comenzamos Ya está Ese era el tuto Te dice esto Esto es esto Esto es esto Esto es esto Búscate la vida Y ahora buscamos la vida Como Dios manda La fortaleza silvestre Los inmensos bosques del reino Son conocidos por los arboleros Mileraños gigantescos Aquí estaremos a gusto Las leyendas dicen Que hubo un tiempo En que los elfos Moraron en estos bosques Pero todo el mundo Sabe que los elfos No existen Los habitantes de la zona Viven de forma más sencilla Que los del resto del reino Así que no esperes Tener muchos alumnos ricos A ver Moradores de los bosques Los alumnos son más pobres Que los normal Pero tienen más posibilidades De ser licántropos Vamos a tener licántropos En la escuela No os preocupéis Esperemos que no muerdan A los niños Por cierto Voy a darle a pause Que estoy viendo aquí Como el señor del mal Ya va avanzando Veis esta parte blanca Ya va avanzando Y todavía no hemos empezado Este sitio está lleno De seres mágicos Y esto que me dice Roba la carta Establo Y roba la carta Fauno Consecuencia Si elijo esta acción ¿Vale? No va a hacer falta Mucho oro Si es que los alumnos Son tan pobres Con lo cual Nos dan oro ¿Vale? Si no va a hacer falta Pues no va a hacer falta Vamos a hacer todo lo que esté En nuestra mano Para que nuestros alumnos Tengan el mejor futuro posible Y esto dice Que roba la carta Sala de psicopegía Y roba la carta Vitrina para trofeos Vamos a ver Queremos pasta O queremos un establo Y un fauno Pasta, ¿no? Vamos a pillar pasta Vale, ya tenemos pasta Entonces quedemos aquí A ver, nueva casa Venga, pum Nueva casa Vale, entonces La nueva casa Tenemos que construirla Para que pueda venir aquí A la gente Y tenemos que ir Diciéndoles pequeñas cosillas ¿Vale? Formula Vale, nombre de la casa Ulagmir ¿Por qué no? Pues ya está Dice, ¿cuál? Casa 1 Ya está Así sabemos cuál es Esto, todo random Es así Naturaleza Está permitido La luz, arcanos, tinieblas Venga, un poco de todo Aquí va a ser un poco como tal Luego puedes Tener que no estudien una cosa O que prioricen el estudio de otra Y como esta va a ser un poco random Va a ser la primera casa Aquí acogemos a todo el mundo Pues vamos viendo lo que ocurre con ella A todo el mundo de momento Ya seremos un poco más elitistas Bueno, en el caso Dice, elige la primera característica De tu nueva casa Adalid de la luz Que dice Aprende magia luminosa Un 25% más rápido Sabemos que no es justo Pero es lo que hay Muchos son los llamados Pero pocos los elegidos Vástago de la naturaleza Aprende magia natural Un 25% más rápido Y ambición Como estamos en el bosque Vamos a empezar por naturaleza ¿Por qué? Porque si, ya está Hay árboles Todo fluye El musgo corre por la vida Elige la segunda característica De tu nueva casa Resistencia Polivalencia A ver, la resistencia Dice, reduce un 20% Su pérdida de vida ¿Vale? Adquiere el primer nivel De todas las disciplinas mágicas El doble de rápido Y se porta El doble de bien Formalidad Que aprendan más rápido ¿Por qué? Pues yo que sé Pues dale Elige el color del uniforme ¿Los estos que son moraditos? Pues morados Escudo morado Escudo morado Firma aquí Firmamos Ya tenemos la primera casa Pero... Pero crack ¿Dónde está la primera casa? Pero vamos a ver Pero muchacho Cancela esto Si yo le di a lo de firma aquí, ¿no? ¿Qué tal? Ah, porque está en pausa Tú, que está en pausa Quiero cancelar esto ¿Cómo cancelo esto? Quiero... Vale, esto es para sacarlo del mal Vale, si yo quiero cancelar esto ¿Cómo lo hago? En plan No quiero sacar esta carta ¿Hacemos dos casas? Venga, vamos a hacer dos casas Esta es la del aguilucho Todo vale Todo vale, todo vale Estos... Mira, aquí son Gastísticas distintas, ¿eh? Pues vamos a ponerla Casa 2 Y aquí tenemos humor Valentía Aprendida alquimista Aprende magia alquímica 25% más rápido Más de daño Venga, vas a ser valientes Sueño ligero Amor por la gastronomía Y resistencia Y son resistentes A tope de resistencia Y estos que son morado y tal Vamos a poner estos Vale, firme aquí Ahora, por favor, dale al pause Vale El rollo de construcción Por favor, ¿cómo funciona aquí? Es en plan Yo he sacado ya para dos casas Pero... ¿Dónde me construyen las casas? Crack No sé Dormitorios Venga Vamos a empezar a poner dormitorios Vale, vale, vale ¿Ves? Esto sí me lo construye Pero la casa no sé por qué no me la ha construido No lo sé No sé por qué no me ha construido la casa, eh Vamos a ir viendo... A ver Bueno, los dormitorios Lo hemos hecho para cinco Sala de alumnos Espera, espera, espera ¿Qué pone? Los alumnos les encanta organizar en este sitio Es ideal para ellos Permite a cinco alumnos Reducir su aburrimiento Vale El reflectorio Permite a diez alumnos Reducir su hambre Vale Pues mira Esto por ejemplo El reflectorio Encima del comedor Ahí, tranquilamente Saludos del rey ¡Ah! Una nueva escuela para mi reino Eso está muy bien Pero que muy bien Y nos gustaría ayudaros Pues somos... Pues sí Pues somos un rey justo y generoso Decidnos ¿Qué os hace falta? Dice pues... A nuestra escuela Le iría bien algo de financiación En plan de pedir más oro Tenemos oro de momento bastante Y nos vendría bien la ayuda De los arquitectos reales Para construir una sala avanzada ¡Uf! Una sala avanzada Vale Sala de la verdad Es una... Es... Este aula de los alumnos Puede mejorar rápidamente sus habilidades Para la represalia Viene con profesor ¡Ojo! Que buena, ¿no? Que tenga con el profesor y todo Que por cierto Profesores también hay que contratarlos Consejería Proporciona un conseje Que va limpiando los estropicios Que causen los alumnos Y mejora la eficacia de las salas Pues esto no está nada mal también, ¿eh? Y taller de encantamiento En esta aula Los alumnos Pueden mejorar rápidamente Sus habilidades Para el encantamiento Viene con un profesor A ver Tienes que tener en cuenta Que al principio Esto va a ser un poquito más tedioso Pero cuando le cogemos el tranquillo Va a ir todo mucho más rápido ¿Vale? Entonces La consejería suele asociarse Con la magia tenebrosa Porque el conseje Necesita tener mal carácter Para hacerse respetar por los alumnos Tiene que tener mala leche Porque sí Esta clase es ideal Para los alumnos Que prefieren la práctica A la teoría Aquí aprende a crear Golems Y espadas más dos Vamos Taller de encantamientos Gracias Bueno y tenemos solicitudes Tenemos solicitudes Pero no se me han creado las casas Que sigo pensando Que ha habido un pequeño error ahí Pero bueno ¿Ves? Por ejemplo Este se llama Tony Viemare Pero tú le pinchas aquí Y dices ¿Cuál ha sido el último comentario? El de A ver que lo mire bien Es que lo tengo puesto en chiquitito ¿Vale? Creo que es Cristian Lo puede haber puesto Un poco grande también Cristian Giovanni Pues de apellido Te vamos a poner Giovanni Por ejemplo ¿No? Ahí a tope Para que tengas nombre y apellido ¿Con dos N? Sí Cristian Giovanni ¿Ves? Y Cristian Giovanni Ya está aquí en el juego Ahí como a tope Dice Caos natural Genio tal Dice que es genio Hacenle un cuarta Vale Tienes A ver De momento vida 80 Y cordura 80 De momento estás cuerdo Ya veremos cuando quiera salir de aquí Caos Dice Sus necesidades aumentan más despacio De las clases impartidas Por un profesor caótico Neutral Aprende más rápido Las circunstancias Bla 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 Esto lo puedo elegir Magia Esto es lo que va a ir ganando él Perfecto Dice Es un genio Acelera un 40% el aprendizaje No está nada mal Pudiente Dice Aumenta un 25% Todo el oro que obtengas Ganas Vale Perfecto O sea Escucha Me deja pasta Especializado en el arcano Aprende magia arcana más rápido Y agresividad Sus insultos Hacen que su víctima Pierda mucha más cordura Bueno Perfecto Y para darte aquí La entrada Vale Tengo que elegir A que casa vas Vale Vamos a enviarte A la general Uno 0 Casa 1 y casa 2 Vamos a enviarte a la general De momento Luego tenemos Amandity Amo Que puedo mirar El siguiente comentario Darme Darme un segundito Esto se va para arriba y para abajo Porque estoy cambiando aquí historias Que es Colus 4 Bueno pues Colus 4 Colus A ver si me pones esto así Y aquí le ponemos 4 Vale Y tú básicamente Si necesitas aumentar un espacio Demasiado de clase Vale Eres un poco caótico Eres perpicaz Y eres pudiente Escucha Escucha Está viniendo la gente de pasta Vale Te vamos a mandar también Al 2 Para ir poco a poco Tenemos a George Glass Clases Que le vamos a quitar Y este señor va a ser Javi Now ¿Qué te pensabas tú? Que ibas a estar en un juego conmigo ¿Eh? Aquí A tope Javi Now ¿No? Le mira bien Javi Now Sí Perfecto Neutral Bien Eres algo simple Relentiza un 20% el aprendizaje No pasa nada Todo se supera Y eres pobre Tú sí que vienes del bosque Pero del bosque de verdad Vale Y te vamos a mandar a la casa Número 1 Por ir cambiando un poco Vamos a ir 2, 2, 2 Así ahí a tope Viene el siguiente Que le vamos a poner por aquí A ver Cayo El señor Cayo No tiene apellido Así que creo que podemos dejarlo así Tal cual Y dice Caos y bien Está bien la cosa Eres un genio Eres la leche Y eres pudiente Pues nada Con el otro Que no tenía mucha pasta Voy así uno con otro Uno Aprende rápido Y el otro te paga un poquito Ahí lo que viene a ser El almuerzo Por ponerte un Estefany Stevenson Mira para adentro Estefany Estefany tal cual Y Stevenson Ahí lo tenemos Este vía viene con nombre Y apellido Y apellido a tope Stevenson Ahí está Vale Perfecto Entonces en tu caso Son necesidades de aumentar Más espacio Las clases Sin par Vale No es neutral Y tirando un poquito a mal Va a seguir un poquito Algo simple No pasa nada Todos somos normales Y eres un poquito pobre Pues ya está Ahí a ganar pasta Te voy a la tercera casa Vale Estos son todos los que han venido De hecho podemos hacer bastante zoom Para luego ir viendo a la gente Las casas yo no sé Si me las van a construir En cuanto vengan Aquí venís Míralos Míralos Estos para adentro Tú no te vas a estudiar Caral Mira, 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 mira ¿Puedo pincharte? Mira, Christian Giovanni Ha dicho Yo no entro con el resto No me fío de ellos Y el resto Directamente ha entrado Para ir a dormir Una cosa espectacular Esta Saludo del gremio de aventureros Ha aprovechado un hueco Que tenía entre dos matanzas De troles para venir a saludar Nada, sí Como que qué cosa Para el gremio de aventureros Es siempre una buena noticia Que se abre una nueva escuela de magia ¿Qué tipo de magos entrenáis? Magos capaces de currar Un buen sanador Nunca está de más Eliges una carta Entre tres opciones Magos capaces de causar explosiones O serán de gran ayuda En vuestras próximas aventuras Eliges una carta Entre tres opciones Y magos expertos En el uso de artefactos mágicos También son importantes Explosiones Esas explosiones siempre me molan Vale, y tenemos que elegir Entre, a ver Sombrero mágico Los profesores que estén activos En la sala Tienen la probabilidad De que mejore su pegadología Así que enseñen mejor Sala de demonios En esta ola Los alumnos pueden mejorar Rápidamente sus habilidades Para la demonología Viene con un profesor Esa me gusta Y la capacidad Para el combate De las personas Que estén activos En esta sala Aumenta normalmente Durante varios minutos Ojo Esto es un cuadro Por lo que veo ¿No? De armas y tal Sala con profesor De hecho vamos a ir por aquí Vamos a ir empezando A ver Sala de alumnos A para aburrimiento Esta no la pusimos ¿Verdad? Vale, ¿Puedo ponerla aquí abajo? No Pero aquí sí Vale, sala para aburrimiento ¿Qué tenemos por aquí? Nuevos alumnos Espérate un poquito Taller de encantamiento Vale, pum Hay que vayan aprendiendo A ver Elige a uno de estos dos candidatos Para el puesto de profe De encantamiento A ver Para encantamiento Centrémonos Austin Lodow Dice Las necesidades de los alumnos Muestran una clase Que aumentan 10% Más despacio Los alumnos neutrales De su clase Aumentan un 10% Más despacio Bueno Los alumnos buenos En su clase Aprenden un 10% Más rápido Consecuencia Relantiza un 20% El aprendizaje De sus alumnos Escucha pedagogía Pero a las malas ¿No? Y está en el sindicato No Ojo ¿Qué es esto del sindicato? Dice El miembro de un sindicato Su sueldo sea un 50% mayor Sin embargo Trabaja de buenas condiciones Le permite Si trabaja con buenas condiciones Le permite reducir el cansancio El hambre y el aburrimiento Un 20% más rápido Vaya tope Pedagogía mala Pero se han tocado mal los profesores Pero bueno Pero bueno Caos y mal Las necesidades de los alumnos caóticos Aumentan un 10% Y los alumnos malignos De su clase Aprenden un 10% Más rápido Los malignos Pues nada Al final vamos a tirar por este Este para acá Vale Más cosillas Más cosillas Tenemos por aquí A ver Ahora compramos cartas Y podemos ir poniendo más cosas El gran dormilón Dice El troll gigante del bosque Lleva milenios dormido Pero tú Ah mira Esta era la imagen Antes del troll gigante Pero tu presencia Ha perturbado su sueño Si tu relación con él Llega a menos 100 Se despertará Y no le hará Ninguna gracia Puede que tenga consecuencias Más adelante Vale De hecho si nos vamos aquí Al mapa de la zona Tenemos que por ejemplo Este es el troll durmiente Tenemos la taberna de gremios Bastión real Y varios sitios Y nosotros estamos aquí En el centro En el cual pues bueno Es como la relación Que tenemos con cada uno De estos sitios Según las cosas Que vayan pasando Bien 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 Sala de demonios Por favor Sala de demonios Es como muy chiquitita ¿No? Vale Tengo que aprender ahora A ver como estenderlas Vale Ok Pedagogía mediocre Mira Pedagogía excelente Está en el sindicato No va a cobrar más Pero aceleramente Por siempre Dejen sus alumnos Vale Para adentro Aquí como veis Son eventos continuos Ahora a ver si nos dejan Un poco tranquilos Y vemos a los alumnos Haciendo sus cosas En sus clases y demás Porque le vamos a ir Ver como van a clase Y todo el rollo Que estamos Vale Vamos bien de hora Bueno Llevamos un ratillo Pero ya os digo El primero será un poquito Más largo Aprendiendo un poco a jugar Saludos de los habitantes De la villa Hola Somos los vecinos de la zona No nos gustan los problemas Si no nos fiamos Muchos de los forasteros ¿Qué habéis venido a hacer Aquí exactamente? Vamos a destrozarlos a todos A cargarnos a vuestros familiares Y a quedarnos con vuestras mascotas Porque las mascotas nos gustan Magia Le decimos eso No os preocupéis Aquí solo enseñamos magia sagrada Siguiendo los preceptos De la iglesia de la luz Estad tranquilos Nuestra escuela Entrena sobre todo Magos especializados En la curación de animales de granja No temáis Nuestra escuela Entrena Sobre todo Magos especializados De la nigromancia De la invocación de demonios No os preocupéis Tranquilos Muertos vivientes por todos lados Pero vosotros relajaos Campasino menos 20 110 de maná natural En relación con la facción Inquisición menos 10 Bueno pues de momento Esta que es como Un poco más Sosegada Vale Y vamos bien con los vecinos De momento Ojo Esto es un profesor eh Don Tripol le llamaban Gluten En el reflectorio El reflectorio era donde comían Creo Tienes tan poco respeto Tus alumnos Que ni siquiera les ofreces Una opción de comida sin gluten Ni siquiera una opción vegetariana No me extraña que la mayoría Vengan a mi Eh Pues usaré magia Para extraer el gluten De la comida Como no tenemos Ese tipo de magia No podemos usarlo Este tampoco Que dice pues me buscaré Un proveedor de comida Orco Que ellos si que saben Cocinar bien Y luego pues la última opción Que es la única que nos dejan Que puede que tengan Consecuencias más adelante Me trae sin cuidado el gluten Pero es que estas dos no puedo Aunque haga clic no puedo Así que me trae sin cuidado el gluten Esto es lo que hay Bueno vamos a ver por aquí Dice por aquí que tenemos más alumnos Cinco alumnitos Y por cierto Ahora quiero empezar a comprar Más cartas eh Quiero empezar a comprar más cartas Que se nos va a venir bien Vale Emma O'Connor A ver por donde íbamos Eh Era Estefanía Vale José Carlos Va a ser el siguiente No te preocupes Porque ponga Emma Tranquilo Todo fluye Hemos dicho que es José Carlos ¿No? José Carlos Sí Vale Eh Ahí lo tenemos Ahí voy escribiendo Y se va moviendo la pantalla Es una cosa increíble Vale Caos y bien más o menos Aprende de velocidad normal Y tú eres un estándar ¿No? Sería un classic estándar Y te metemos ahí Austin Rirerler Bueno Ley natural Vamos a ir bajando por aquí Álvaro Sandoval Te ha tocado Ahí lo tenemos Álvaro Sandoval Ahí estás Para adentro Eh Su necesidad Se aumenta más despacio Que las clases impartidas Por un profesor legal Me gusta Normal Vale Y tremendamente pobre No te preocupes Aquí te cobraremos poco Y le vamos a mandar a la Esta por aquí A ver Dos alumnos restantes De hecho camas Tenemos cinco solo ¿No? Lo mismo para dormir Se tienen que ir turnando Pero bueno Ahí vamos Poco a poco Neutral mal Eres idiota Lo siento Tiene que haber de todo En la vida Y pobre ¿Y a quién le ha tocado Este semejante bicho? Eh Esto no es nada personal Esto es lo que toca Africalpe 66 Pues para ti para siempre Afri Africalpe Tranquilo que haremos de ti Un gran mago Y matarás muchos trolls Vale Y le metemos por aquí Vale Y el último de ellos Tenemos por aquí Que es neutral malo Ojo Tiene vampirismo Duerme durante el día Nunca por la noche Aprende todas las magias Un 30% más rápido Y genera más Mana tenebroso Es inmune a las aberraciones mágicas Bueno 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 Tenemos aquí un prodigio del mar Y es idiota Vale O sea Aprende la leche Pero luego le rendece un 40% aprendizaje No pasa nada Y es pobre Es lógico O sea que sea pobre Es lógico Vale ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Saúl 799 Vas a ser nuestro primer vampiro Saúl Aquí va a haber de todo De todo 799 Ahí estamos Y te toca ir A la casa número 2 Listo Vale Talla de encantamiento Bla 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 Los alumnos tal Creo que las Se pueden ir mejorando incluso Mira este está comiendo aquí tranquilamente Bueno Que escucha Que duerma por el día Me viene muy bien Venga Siguiente remesos O sea remesos Remesa Vale Bazo básico ¿Vale? Trincamos Y ahora me imagino Que tengo que elegir Una de las tres ¿No? Aula de la sombra Este es el aula de la sombra Pueden mejorar lentamente Sus habilidades Para la magia tenebrosa Negromancia Demonología Y tal Y viene con un profesor Perfecto Escudo de armas de la escuela Esto es para que aprendan más Ya lo hemos visto Y aula de la naturaleza Esta ola de los alumnos Pueden mejorar lentamente Sus habilidades Para la magia Vale Quiero pillar Aula de la naturaleza Porque me Para desbloquear la naturaleza Lo vamos a necesitar Vale Si yo quiero Agrandarla No No puedo ahora mismo O sea Que si lo dejo aquí Ya se me pone Directamente Bueno Ya aprenderé como se hace Y el profe Adecuada Sindicato Sí Neutral Bien Sabiduría Ancestral Le encanta El trabajo Ralentizo 50% Aburrimiento Tercera edad Escucha esto Ni tan mal Adecuada No Tragaldabas Va perdiendo Cordura Dale calla Es un poco más caro Pero ahí No sé si Haber estadísticas Opciones Clases Y alumnos Vale Y aquí podemos Eliminar Lo que sea Vale Y aquí están Todos los alumnos De momento Todos van bien Luego tenemos Por aquí Las estadísticas Para controlar Un poco Las estadísticas De todo lo que Quedamos Concretamente Bien de casas Magias Alumnos La economía Que evidentemente Hemos empezado a gastar Como si no hubiese un mañana El número de cartas robadas Jugadores Bueno ahí están Las finanzas ¿No? Y quieto ahí Quieto ahí Y la oficina de dirección Que es donde está nuestro A ver Futuro Efecto Bla 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 Que no nos sirve de mucho ahora Aquí tenemos un mapa A ver Sexo de los alumnos Chicos y chicas Estas son opciones Disciplina razonable Otorga reglas Preselección Vale 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 Esto cuando tengas un poquito más Construido el juego Pues ir poniendo ¿No? Sueldo de 3 piezas de oro Por trimestre Sueldo de 6 piezas de oro Ojito eh Si lo cambiamos aquí Dices tú Mmm mmm Comidas gratuitas Comidas de pago Vale Y aquí ya firmas Para que tú pongas las reglas Que tú quieras En tu geste Vale Perfecto Pues bastante bien No hay más historias Ahora mismo ¿No? No Pues sala para afuera Bueno Aquí mira Aquí están dando clase Ojo eh Mira como están esculpiendo Los golem Aprendiendo a hacer golem Alquimia De todo un poco eh Bueno 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 Aquí está el resumen Del trimestre Que nos va a venir ahora Que en plan A paganini Paganini eh Vale Eh verás tú cuando Ah mira 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 La clase de los demonios Verás como le salga aquí Un benzebú Y se lo cargue a todos Nada de gratis Tenemos hambre Mucha hambre Tenemos hambre Eh ¿Y qué querés que yo le haga? Pues ya está Tenemos hambre Mucha hambre Vale Si los humanos No nos consiguen algo Para comer Nos comeremos a los humanos O los grandes A los grandes Y a los pequeños Y también la casa En la que viven los humanos Y seguramente también Los animales de compañía Que viven con los humanos Todo cocinado A las finas hierbas Bueno pero bueno Pero bueno Los señores orcos Como vienen ¿no? Os aconsejo que os comáis A los ciudadanos pacíficos De la villa Relación con los campesinos Menos 15 Menos 15 Con los del reino Eh Tienes al menos Una Una gofrera nociva No comidas No tengo para darle Con lo cual nada Porque dice Vamos a darnos Un buen banquete De queso fundido Pues no tenemos Nada que ofrecer Relación con la facción De los orcos No tenemos nada Que ofrecer Así de claro Vale Tres alumnos más ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a ir buscando El último fue Saúl ¿Verdad? Si, si, si El último fue Saúl Vale Vamos a ir poniendo Por aquí al siguiente Que es A ver Que se me ha bajado Uno de más Si El Shishas King Ahí lo tenemos El Shishas Y le ponemos aquí El King Ahí lo tenemos El Shishas King Leibien Es un genio Loco Eres un genio Pero eres muy pobre ¿Vale? Es un genio Pero no tarda por hacer dinero Y nos tocaría la casa general Ahí lo tenemos Vamos con la siguiente O el siguiente Nunca se sabe Máximo González Ahí lo tenemos Máximo Ahí está No voy a poner tildes Ni nada de eso ¿Vale? González Ahí está Vale Eres caos neutral Algo simple Y pobre Y vas ahí A la casa número uno Y tenemos por último Al señor Don Gato John González Lo mismo alguna vez Se me va a la olla Y repito alguno No me lo tengáis en cuenta Ese tendrá una vida life Una extra life Vale John González Ok Bien Pues te ha tocado Una especie de caos neutral ¿Vale? Eres un poco idiota No pasa nada Sabemos que aquí Todos al final Vamos a aprender De una manera o de otra Sea a capones O a espadazos O a hechizos Lo que sea Y eres pobre No pasa nada Tranquilo Ahí Cuando salgas de aquí Ganarás dinero a tope A expuertas Vale Estos Hacen algo al final Eh ¿Cómo van las invocaciones? Con hambre ¿no? Es que invocar da mucha hambre Tienes que tenerlo en cuenta Vale Taller de encantamiento Elige un profe Pues ya está ¿Qué quieres que te diga muchacho? Si ya lo tiene Ok Vale Entonces ¿Qué más tenemos? Eh Mira Ya podemos coger Cartas de mazo tenebroso Cartas de mazo neutral Y cartas de mazo alquímico Vamos a pillar del alquímico ¿Puedo ver alquímico? Sí ¿Verdad? Uy Se ha quedado esto pensando ¿Eh? ¿Puedo ver alquímico o no? ¿Cuántas más cartas robes? No me deja todavía ¿Dónde? ¿Dónde me pone que tengo O sea Es decir Yo quiero ver El mal como avanza El mal va avanzando Ojo con eso ¿Dónde puedo ver yo Qué cantidades tengo de qué? O sea Yo pincho aquí por ejemplo No En la entrada no Aquí tampoco Vale Dices Bueno Vamos al evento Y ya compramos más cartas Aunque sea de las de oro O estas Coste 150 Coste 100 Pues se supone Vale Cuesta 100 Y tengo 60 Vale Vale O 69 No lo sé Lo que vosotros queréis Ahí Vale Ya le pillé Cómo funciona Nos aburrimos Nos aburrimos Y no sabemos Cómo hacer en la sala Dos alumnos Que no se puede hacer Nada divertido Vale Pues os propongo Un trabajo práctico De alquimia Lograr unos cuantos Litros de alcohol A tope con el alcohol Que necesitemos Maná alquímico Voy a ver Voy a ver Voy a ver si consigo Algún Animalejo Para todos Que os entretengáis Me cuesta 120 de oro Vale Pero le damos Un animalillo Y pues repasar Las lecciones Me nociende Todo loco Dale 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 Aunque me cueste Oro Dale Dale Animalillo Vale Fauno Dice El fauno Vaga por la escuela El cansancio Y el hambre Y el aburrimiento De todo profesor Que esté aumentando Mucho despacio Vale De profesores Vale Luego tenemos el gato Dice Un ser que vaga Por la escuela Y reduce todas las necesidades De los personajes Que trabajan En la sala En la que esté Y la planta Me tiene que haber traído agua Se reduce considerablemente El aburrimiento De los personajes Que estén activos En la sala Pero estos pierden También un poco de vida Vale Pues el catete ¿No? El catete Hemos cogido el catete Y tenemos dos Dos restantes Vale Voy a meter estos dos restantes Llevamos casi 40 minutos Y como toma de inicio Lo voy a ir dejando por aquí Pero creerme Que hay que poner Muchas más alas Voy a empezar a comprar Muchas más cartas Y se va a ir viniendo Ataques de trolls Ataques de cosillas Y vamos a ir avanzando Un poquito más deprisa Así que es verdad Que hay mucho diálogo En que van Pues bueno Nos van ahí Interviniendo en cosillas Y eligiendo cosas Roll Bin Rock Ojito Bueno te voy a poner Roll Bin ¿Vale? Por abreviar un poquito Roll Bueno te puedo poner ¿Me deja? Si Roll Bin Ya verás cuando empecéis A palmarla ¿Quién será el primero En morir? Rock Ae Pues to rock Si pues a rock te lo llevas L SL neutral Algo simple Y pudiente Tienes pasta Tienes pasta 4 4 4 5 Ojo Que tenemos un mapache Vale Dice Alicantropía No es un mapache loco Es un hombre lobo Un mapache me venía arriba Pues el mapache Le va a tocar A Oscar Zuñiga A ver Lo tenemos por aquí Oscar Vale Zuñiga No sé si es Zuñiga O Zuñiga Ahí el acento Me pierde Me pierde la vida Zuñiga Ok Vale ahí lo tenemos Neutral Bien Algo simple Y normal Pues vas para Para la casa número 1 Caraca Tenemos nuestro primer Lecantropo Y teníamos Y oye Y el vampiro ¿Dónde está el vampiro? Es de día O es de noche No están todos durmiendo Así que tiene que ser de noche Que por cierto Lo mismo una sala Con más dormitorios Porque aquí O duermen O hacen cosas Esta es la de alquimia ¿No? Que me vayan dando aquí Alquimia A hacerme cosas de alquimia Chavales Para que vayamos ahí a tope Con la alquimia Vale Vamos a hacer una cosa Ponte pausa Ok Me pongo en pausa Voy a pararlo por aquí Ponemos al gato Vale El gato lo puedo poner aquí Ojo Ojo Catete Catete Míralo Mira catete Mira catete En la sala de estar Tranquilamente Y luego vagará por ahí Y se irán moviendo A todos los lados Bueno Yo lo voy a ir dejando por aquí Toma de contacto Vale Al principio Muchos de estos Si Pero luego ya sabéis Que todo va yendo a la casa Un poquito más fluidito Hay que gestionar un poquito Todo Como veis Vamos un poco a lo loco No sé si llegaremos A que llegue el señor del mar O nos arruinaremos antes Nos atacarán los trolls Porque nos llevemos mal con ellos No tengo ni idea Sé que podéis morir Que todos no vais a sobrevivir La pregunta es ¿Quién va a morir primero? Y lo que voy a hacer es que los siguientes nombres Los voy a ir poniendo Con Correspondiente a los mensajes Que me vayáis escribiendo ¿Vale? O en uno de Slytherin Nunca se sabe Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao 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 Gracias por ver el video.